Hey yo, hey yo, y pie en la casa, y pie en la casa, profeccionando you know, profeccionando you know Na 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 na, diferente a la verana, yo, yo Hoy dices como Barbie, mañana como será, you know, you know No traficies con tu cuerpo, no subas de tu belleza No traficies con tu cuerpo, no subas de tu belleza No traficies con tu belleza, no subas de tu belleza Sé que te sabes linda, sé que te sabes hermosa Que hay color del amor, no sabes muchas cosas Sé que te sabes bella, preocupada y olorosa O si no tienes el control, te salen bien las cosas Te luces como Barbie, mañana cómo será Te luces como Barbie, mañana cómo será No traficas con tu cuerpo, no subas de tu belleza No crees alegría, bañales en tristeza No trafiques de tu cuerpo, no subas de tu belleza No crees alegría, bañales en tristeza Estás en la cintura con vestido que hay allá Si el rato lo que te mira es tu figura natural Que al medio primera vez, un beso especial El juguete de esta noche te he cogido más o más No importa tu nombre, cuando te llamen de la cual Tal vez cura un convicto criminal Estoy como tal gente que solo es un instante No te fría, estoy aparte, déjame contarte Van a ligarte por tu cuerpo, por tu obra de arte No importa tu corazón, si tienes un beso Lo rompes como un carrón No importa tu corazón, si tienes un beso Lo rompes como un carrón Dices como partidor ahora, mañana como será La, 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 la Tu luces como Barbie, mañana como será No trafiques de tu cuerpo, no subas de tu belleza No creyes alegría, no creyes alegría, mañana en tristeza No trafiques de tu cuerpo, no subas de tu belleza No creyes alegría, mañana en tristeza La, 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 la la, la Tu luces como Barbie, mañana como será Luces como partiré Mañana como será Hey yo, hey yo Y viene a casa, viene a casa Reflexionando, reflexionando Jue tú, jue tú Tu eres la luz, tu eres la luz Tu eres la luz, tu eres la luz